Acá está el... ¡Uy! Se me está quedando sin batería Bueno, esta es la escalera que... ...de entrada Hay un placacito Esta es la puerta del parque Este es el living Vacío vacío parece... ...más grande La cocina Caladera Microondas Ahora está muy bueno ¡Ugacho, si se te lo va! ¡Ah! ¡Caco, si tu ruido clava! ¡Caco, no es eso, no es eso! ¡Oye, digo, padre! ¡Tu, tu! Si se lo... Debe pasar El otro baño Ventana 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 Y 많이 Vecito grande ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Habitación ¡Ay, ven! ¡Timate ¿Qué? Sachi te puso su habitación grande Tomislav Ese es el placar más grande que hay Mi casa, el barrio Esta es tu habitación un poco más chica Mi casa, su casa